Antropología Forense que viene trabajando hace ya un par de años en el cuadro 33 aquí en el cementerio de la capital de nuestra provincia está desde el pasado lunes nuevamente haciendo excavaciones en línea está Silvana Turner que es del equipo argentino de Antropología Forense que vamos a saludar. Silvana, buen día, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, han reiniciado las actividades aquí en el cuadro 33 actividades que ya han producido resultados favorables con respecto a la identificación de personas desaparecidas durante la última dictadura militar contanos por favor Silvana en qué consiste esta etapa que ha iniciado el equipo LEAF desde el lunes a esta parte Sí, bueno, estamos retomando los trabajos de excavación en el cementerio de Mendoza esto, bueno, como decías, continúan las tareas que ya se habían iniciado y que estamos en realidad en la sexta etapa de campo de excavación acá en el cementerio el anterior había concluido en mayo de este mismo año y estamos retomando para avanzar con el trabajo arqueológico, ¿no? que es una de las etapas de la investigación o sea, concretamente la recuperación arqueológica de los restos óseos para luego realizar los análisis correspondientes Silvana, ¿podrías explicarnos cómo es el trabajo LEAF? porque ya hay una zona determinada, se está trabajando sobre tumbas concretas ¿cómo procede el equipo argentino en estas situaciones? Bueno, la tarea en realidad se divide en tres partes, ¿no? por un lado el trabajo de investigación histórica y documental a partir del cual definimos qué áreas, en este caso del cementerio deberían ser excavadas esto a partir de información, como te decía incluyendo también las actas de inhumación del cementerio en fin, toda la documentación que podemos reunir que nos dé indicios para definir que en determinadas tumbas del cementerio podrían encontrarse, entre otros cuerpos, inhumadas personas correspondientes a personas desaparecidas ¿y están buscando jóvenes? Bueno, claro, como una de las dificultades es que los restos justamente las tumbas no se encuentran identificadas en estos casos, me refiero a que hayan sido reutilizadas en una misma sepultura pueden encontrarse hasta 10 cuerpos inhumados en profundidad, digamos entonces tenemos que ir extrayendo uno a uno haciendo una primer verificación en terreno en donde, como decías, uno de los elementos que nos permite definir si esos restos van a ser llevados al laboratorio o no tiene que ver con el perfil biológico, decimos, de las personas o sea, nosotros sabemos que la población de desaparecidos tiene una serie de características como por ejemplo ser mayoritariamente personas jóvenes cuya posible causa de muerte ha sido violenta por lesiones de armas de fuego entonces hacemos una primer distinción amplia o sea, inclusiva o sea, sobre los casos en que hay dudas se lleva al laboratorio también y luego se analizará más en detalle en el laboratorio entonces esto es lo que primero hacemos esta selección en el campo en donde definimos qué cuerpos son trasladados al laboratorio que es donde se realiza el trabajo de, digamos, con las técnicas de la antropología física, ¿no? ya para analizar los restos óseos establecer los rasgos como edad, sexo, estatura las patologías, las fichas odontológicas de todos los análisis que nos pueden llevar a una identificación Silvana, y por lo que el equipo argentino de antropología forense ha trabajado en distintos lugares ya sea en nuestro país, incluso del exterior ¿qué particularidades les parece a ustedes que presenta el cuadro 33 aquí en nuestra capital? bueno, en realidad digamos, es una situación que se ha repetido en otros cementerios del país en donde fosas o sectores, más bien de los cementerios utilizados para inhumar, por ejemplo personas en N pero de la población digamos que normalmente es en N que generalmente es gente mayor tal vez que muere en hospitales o en la vía pública y que no son reclamados por los familiares en general son enterrados en estos sectores bueno, estos mismos sectores como te digo, muchos cementerios del país fueron utilizados para enterrar los cuerpos de personas desaparecidas bajo esta característica o sea, como NN es por eso que lo que hacemos es definir qué sector, como en el caso del cuadro 33 fue utilizado en esa época ¿no? me refiero entre los años 75 83 para inhumar cuerpos entonces es este trabajo extensivo que tenemos que hacer de levantamiento de todo el sector ¿no? porque no hay indicaciones suficientemente precisas para acotar la búsqueda a esas fosas en donde decimos bueno, aquí se enterró un individuo joven de estas características ¿no? entonces esto es algo ya te digo es una situación que una de las maneras de desaparecer los cuerpos entre otras porque en Argentina no solamente se registró la inhumación en cementerios como estamos trabajando acá sino también en predios a campo abierto ¿no? en fosas clandestinas en predios militares y bueno y lo que conocemos como los vuelos también ¿no? las personas que fueron arrojadas al mar o ríos Silvana van a permanecer en Mendoza hasta el 5 de octubre ¿no? exacto esta etapa es una etapa que estamos llevando adelante de 3 semanas aquí de trabajo de campo y luego el trabajo continúa en el laboratorio ¿no? o sea los restos son trasladados de aquí para ser analizados también digamos ya entran en otro en otro proceso de trabajo y de plazos también que implica el trabajo como te digo de laboratorio antropológico y también el trabajo de análisis genéticos ¿no? o sea todo eso implica bueno unos plazos que también bueno es un trabajo que se hace de manera minuciosa y que implica algo de tiempo ¿verdad? muchísimas gracias Silvana un saludo gracias a ustedes hasta luego en el diálogo con Silvana Tarner del equipo argentino de antropología forense el equipo ya ha identificado los restos del mono Molina y también de Osvaldo Sabino Rosales que fue restituido a su familia en la década del 70 los familiares de Juan Bernal y Raquel Herrera llegaron al cuerpo médico forense y a partir de allí llegaron al descubrimiento de sus familiares en el cuadro 33 tuvieron que pasar muchos años incluso hacían ellos se turnaron para hacer una vigilia en las tumbas para que no los sacaran de allí finalmente lograron después de muchos años recuperar los cuerpos de Juan Bernal y Raquel Herrera y esos son los antecedentes más próximos que permiten la investigación de la investigación que permiten esto depende